Y cuando estamos en el cuarto, no tengo que decirles, solita rompo el hielo. Saben dónde pone su mano, yo toco mi punto débil, por eso no lo veo. Desde hace tiempo, 30 les veo, yo. Le doy lo que le hace falta, dice que lo digo, haces lo que no debe. Entre paredes, nadie sabe lo que pasa. Nadie fue del primer beso, nada la detiene. Soy atraso por la que ya pierde la calma. No se conforme, no es suficiente. Deja de venir, no, no deja que yo me va. Ya dice que conmigo te sientes diferente. Me extraña la mente que lo digas. Regata, que no lo digo que escuchas con bichos y bichos con algas. Y si eres chumba, pues mueve la mala. Mi alma disimula. Ya vendí ese culo. Te la matas, hay que en culo. Se la ven y listas. Yo siempre la llevo al cielo. Conmigo quema ella cada rato. Se crece y coge vuelo porque yo no la celo.